sus casas y que esos son muy propensos al contagio de las enfermedades de tres a cinco pacientes pueden contagiar un paciente de caso activo. Nuevo Laredo hasta el día de hoy tiene 4,549 casos positivos en la suma de lo que va del año, pero traemos una tasa muy alta de casos activos. Casi somos el primer lugar de casos activos en todo el estado con 364. Si nos vemos ahí, Tampico trae 325, Victoria 329, Matamor 261, Reino 268 y nosotros traemos 364 casos activos. Tenemos muchos pacientes enfermos en los hospitales y en las casas. Entonces, sería importante el continuar con las medidas que hasta el momento hemos estado practicando para poder tener el control de la pandemia. Tenemos en la actualidad ahorita casi llegamos a las 600 defunciones, ¿verdad? Traemos ahí 599 casos. Eso fue el de ayer. Yo seguro que para hoy ya estaban rebasando más de 600 defunciones y pasó a ser las infecciones respiratorias que ocupaban en el cuarto, quinto lugar como causa de muerte en Tamaulipas, en México y en Nuevo Laredo, a ser de las primeras causas de muerte ahora. Antes, la primera causa de muerte la ocupaban las enfermedades del corazón, la diabetes y sus complicaciones, el cáncer y después en el cuarto lugar estaban las infecciones respiratorias. A hoy, hoy por hoy, esto ha girado, un giro de 360 grados y bueno, las infecciones respiratorias ocupan la principal causa de muerte aquí en Tamaulipas.